... ... ¿Qué es suena a tuvecto congla? Cuapal ¿Cómo se llama Cuapal? Cuapal que Cuapal El cuapán, la policía, el pián. ¡Párate! ¡Dispárate! ¿Para qué? No sé que estoy tan cansada. Lo meten en el florero. No sé que estoy tan cansada, porque no más, este se lleva aquí. ¡Penis pecadores! ¡Penis con la vida! ¡Penis con la vida! ¿Nadie va de esta vez? No. Soy mi hermano. Sí. Somos primas, pero no vamos. ¡Cállate! ¡Tú estás diciendo tus cámaras! ¡Tú estás diciendo tus cámaras! ¿Dónde ha fallecido? ¡Ya no sólo nos llaman! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Tú estás diciendo tus cámaras! ¡Buenas tardes! No, 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 no. No, eso es un bueno estar unでもysavos alejo. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Nos dudas! ¡Veisblica!